Bueno mi gente, hoy hay un tema muy especial y es muy importante. La razón por la que voy a hablar hoy es porque quiero darle el secreto más grande del mundo. El secreto más grande del mundo hoy lo voy a decir. El secreto para lograr éxito. El secreto para triunfar. El secreto para nunca tener temor al fracaso. El secreto para cada día no autocompadecerte. El secreto para que logres todo lo que quieras. El secreto más grande del mundo hoy va a ser revelado. Pero antes, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita, comparte el video, compártelo con todo y más este video. Porque hoy será revelado el secreto más grande del mundo. Mi nombre es Luis Gabriel Rodríguez Colombo. Llevo este canal ya hace un año. De verdad no quería decir el secreto. Pero voy a decir el secreto más grande del mundo. Y la razón es esta. Nosotros, los errores humanos, aprendemos de nuestro antepasado, de la persona que ya hicieron los errores que ya ellos cometieron. Bueno, ya nosotros, ahora, 2021, sabemos todo eso porque hay muchas cosas escritas. Hay muchas cosas que en lo antepasado de nosotros lo han dejado. Entonces, el secreto más importante es, que yo quiero que sepan, es leer. Leer mucho porque las personas que están antes de nosotros han hecho cosas y la han dejado escrita. Miren, por ejemplo, este libro. Este libro es un libro muy importante. Se llama Secreto para triunfar en la vida. Este libro me ha llevado a mí a muchas oportunidades porque es un libro muy importante. Y tiene táctica para superar situaciones difíciles. También, cómo conocer y sacar provecho de un propio temperamento. Este libro es muy importante. Quiero que el que pueda leerlo, que lo lea. Porque ese libro lo va a llevar a ser una persona distinta, si aplican lo que dice el libro. También, tengo este otro libro. Este otro libro lo encontré yo, por ahí. Estaba así mismo, como se ve. Se llama Cómo ganar amigo e influir sobre la persona. Mírenlo ahí. Ese libro, el que lea ese libro, principalmente este libro, va a hacer grandes cosas y va a tener buenos amigos y va a gozar de eso. Bueno, así que ya saben, el secreto para triunfar en la vida es leer mucho. Toda la persona que lee mucho, su coeficiente sube porque aprende cada día más. Yo decía el otro día en un video que no podemos autocompadecernos, no podemos limitarnos. Tenemos que ser egoístas, tenemos que ser personas con carácter, tenemos que ser personas sin cansancio, tenemos que ser personas con valores. Las personas que llevan todas estas cualidades van a tener un buen futuro por la razón de que están llevando las cosas como van. Las cosas como Dios las quiere. Así que Dios quiere gente exitosa. Dios quiere personas que suban. Dios quiere personas que triunfen. Personas que suden. Personas que piensen. Personas que sean capaces de no tenerle miedo al fracaso. Yo siempre he dicho que si una persona fracasa, ahí está la oportunidad del aprendizaje. Usted fracasó con algo, vuelve y repítalo y yo le apuesto que lo va a hacer mejor. El fracaso, yo siempre he dicho que no es un fracaso. Fracaso es si usted se queda ahí y no hizo nada. Los emprendedores, cuando fracasan, aprende de eso. Una persona emprendedora fracasó, evoluciona y vuelve y repite. Y cuando usted vuelve y repite, seguro que no vuelve y fracasa porque ya sabe a dónde usted cometió el error. Así que, sigan hacia adelante. No abandonen nunca lo que están haciendo. Yo siempre he dicho que hay cosas que usted tiene en la mente y por temor, que cuando viene a ver son cosas que pueden ayudar al mundo y por temor al fracaso, no la hacen. Hay personas que tienen muchas fórmulas, muchos secretos y por temor a fracasar y a lo que digan, no hacen lo que tienen que hacer. Y si usted tiene una idea, tírela para adelante. Y si fracasó en esa idea, vuelve e intente lo que sé que va a mejorar. Recuérdense, compartir el video, suscribirse, darle like, activar la campanita y cada día compartir estos videos que estoy haciendo. Ver todos mis videos, que son todos muy buenos. Son videos que te llevan solamente al aprendizaje. Siempre, otra cosa muy importante es que debemos de ser personas con altura. Debemos tener rectitud. No podemos ser Dicquemotetes. No se dejen, no dejen, dejen de estar de Dic que somos. Eso no. La persona tiene que ser recta. Si usted es una persona recta, va camino al éxito. Si te divierte con lo que hace, va camino al éxito. Tiene que divertirte lo que estás haciendo. Goza de eso. Disfruta de las cosas que estás haciendo. ¿Para qué? Para que llegue a ser una persona que no está cansada. El que está gozando de algo no se cansa. Imagínese, está gozando. Entonces tiene que buscar cómo disfrutar en cada momento y en cada situación que esté. Ese es uno de los secretos de la vida. El que hace eso va a triunfar. Así que ya tú sabes. Nos vemos la próxima. Comparte el video. Suscríbete. Dale like. Y hablamos.